La avenida Costanera, especialmente en el tramo correspondiente a Faustino Molina, reúne día a día una verdadera multitud que la utiliza como el lugar ideal para la expansión y la práctica de actividades vinculadas con el buen estado físico. En medio de la incesante caravana de peatones y también de algunos ciclistas, Panorama obtuvo los siguientes testimonios. Porque te relaja, te más tranquilo. Minto lugar. Aparte está hermoso, sí. ¿Eh? Hermoso. Está hermoso. ¿Un lugar precioso para poder hacer esto? Esto sí, disfrutar en familia también para tomar mates, un poquito de cosas. ¿Todos los días lo hace? Todos los días, sí. De lunes a viernes. Sí, lo más lindo. ¿Te gusta? Sí. ¿Vienen siempre? Siempre, siempre. ¿Todos los días? Todos los días. Por la tranquilidad. ¿Eh? Por la tranquilidad. ¿Aprovechan a venir siempre? Sí. ¿Siempre vienen? Todos los días. ¿Todos los días? Sí. ¿Es bueno eso? Es bueno. El caminar es bueno. Sí, señor. ¿La señora? Sí. Yo lo hago mañana, generalmente, temprano. ¿Y hoy es de tarde? Y hoy acompañando al señor. Bueno. Me encanta. ¿Me encanta? Sí, sí. ¿Vienes siempre? Sí, vengo siempre. ¿Sí? Sí. ¿Es bueno caminar? Sí, es muy bueno caminar. Bueno. Es buenísimo caminar. ¿A disfrutarlo? Me encanta. Sí, sí, por supuesto que sí. Todos los días. Haciendo un poco ejercicio. Haciendo un poco ejercicio. ¿Lo haces siempre? En el verano, sobre todo. ¿Sobre todo? Sí. ¿Por lo menos las veces que se puede? Cuando se puede, cuando salgo de trabajo temprano, aprovecho y hago un poco ejercicio. Bueno, es una vida saludable y probablemente que es bueno esto. Sí, el médico me lo ha recomendado por un problema de salud, así que bueno. ¿Esperemos que sí? Esperemos que sí. No, hace efecto. Indudablemente. Sí. ¿Siempre por acá? ¿Siempre por la costanera? Siempre acá en la costanera, en esta parte, que está linda. Lindo lugar. Sí, lindo lugar. Gente, se puede correr tranquilo, así que lindo. Y porque es más tranquila y porque la comodidad que nos han hecho esta de la vereda tan linda. ¿Viene siempre? Sí, todos los días. ¿Todos los días? Es bueno eso, indudablemente. Muy bueno. Muy bueno. Es un día hermoso, la verdad que para estar en estos días así, espectacular, gracias a Dios. Uno la pasa bárbaro. ¿Y en este lugar? En esta gente, toda esta ciudad linda, como se llama, adaptable. Porque está más fresco. Porque está más fresco. ¿Te gusta este lugar? Por supuesto que sí. ¿Viene siempre? Todos los días. ¿Lo hace por una cuestión de salud o porque le gusta? No, porque me gusta y necesito, sabe, por la salud también. Es bueno, es indudablemente. Es bueno, sí, por supuesto que sí. Acá es un lugar lindísimo. Lindo lugar. Sí, pero ahora hoy, para mí, todavía es temprano, me gustaría más tarde. ¿Vienen siempre? Ahora estamos empezando. ¿Están empezando? O a las 7 de la mañana venimos. ¿A las 7 de la mañana? Sí, a las 7. ¿Qué es una locura? Porque me encanta, me encanta, es divino. Sí, me gusta mucho. Porque es el lugar más libre para caminar sin ningún problema. ¿Qué les parece este lugar? ¿Les parece bien? Es precioso. ¿Lo hace siempre? Todos los días. ¿Por una cuestión física? ¿Por qué? Yo por problema cardiológico. Es necesario y es bueno hacerlo. Exacto, estoy seguro, ninguna duda. Porque es lindo el espacio libre, el río, que es lo que más, sí, el aire puro. ¿Se ha recuperado un lugar bárbaro acá? Sí, la verdad que sí, hermoso. ¿Lo haces porque te gusta? ¿Esto lo haces porque te gusta? Aparte para bajarlo de las fiestas. Ah, para bajarlo de las fiestas. No, no, pero es lindo. Es lindo porque por ahí un gimnasio cerrado de esta época del año quedó mejor que a mí. ¿Lo haces siempre? Sí, sí, salimos casi todos los días. Elijo la costanera porque está fresco, es lindo, se ve gente, es un lugar apacible. ¿Se lo hace porque lo necesita, porque le gusta? Por salud, por divertimiento, por distracción. ¿Todos los días? Las veces que puedo. Las veces que puedo. Porque está linda. Está linda. Está linda, se ve gente, está cómodo lo que han hecho, el paseo. ¿Por una cuestión de salud o por gusto? No, no, por las dos cosas. Me gusta y por salud. Por las dos cosas. También voy al parquetado, voy a los dos lados. Ajá. Y eso sí está bastante sucio. Ah, sí. Díganle al intendente. Pero acá está hermoso. Acá está hermoso. ¿Todos los días? Todos los días. Porque es un lindo lugar. ¿Sí? Sí. ¿Lo haces todos los días? Sí, de vez en cuando. Sí, lindo lugar, al aire libre. ¿También todos los días? Más o menos. ¿También se puede? Sí, lo mismo, muy lindo, está mucha gente, está bueno. ¿Un lugar ideal para caminar? Sí, la verdad que sí. Porque me gusta, muy lindo, muy lindo lugar. ¿Lo haces siempre? Bastante seguido, sí. ¿Por una cuestión de salud, porque le gusta? Salud, salud. Sí, como tengo problemas de diabetes y esas cosas, es muy lindo caminar, digamos, a la tarde. Es fundamental hacerlo. Sí, 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 y bajar un poquito los kilos. Ay, porque a mí me da una paz, una tranquilidad. ¿Sí? Sí. O sea, no conocía esto, siempre ando en el auto de aquí para allá y hoy intenté hacerlo, espectacular. Me encanta. ¿A seguir haciéndolo? Seguro. Porque tranquilo, lindo y tenés un circuito que más o menos lo, 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 sabes lo que camina, el tiempo, todo. ¿Lo hacen siempre? Eh, sí, yo a veces voy al parque aquí, pero generalmente, sí. ¿Es una cuestión de gusto o por una cuestión de salud? Bueno, y por las dos cosas, no estética, estética son las mujeres, a mí no me importa la panza, me gusta la salud. El hombre tiene que ver el ácido úrico y todas esas cosas, ¿no? Y las mujeres las pancitas, pero bueno, y aparte te desconectas un poco de los problemas. En el caso de los hombres tenemos que sacar encima algunos asados. Sí, bueno, pero eso también es necesario. Andamos todos los días comenzando el año haciendo un poco de deporte, a pesar de que, bueno, fuera el deporte, no, como ustedes ya conocen el tema de la música, hemos terminado bien este año. Y bueno, hay que comenzar con un poco de deporte, como para que continúe la actividad todo este año, ¿no? ¿Con bicicleta todo el día? Bicicleta todo el día, todo el día. Hacemos un poco de ruta y bueno, y ahora venimos a hacer un poco de tranquilidad aquí en la avenida. ¿Mucho tiempo? Una hora y media, vamos, pedalando, ya llevamos. ¿Y acá ahora haciendo gimnasio? Y ahora vamos a hacer un poco de estiramiento como para relajar los músculos. Hace medio, dos meses, ¿qué andamos? Empecé a andar en bici, sí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Para sentirse bien y bueno, tengo unos problemas en la rodilla y que la bici me hace bien. Hace bien. Sí. ¿Lo hace siempre, todos los días? Sí, bueno, ahora empecé la vacación, así que lo voy a dar toda la semana. Y bueno, cuando trabajo, cuando puedo, vengo. Y le doy una hora y media, dos. Un lindo sacrificio, ¿no? Sí, que me aguante un poco el cuerpo. También es de destacar el notable desarrollo que ha tenido un comercio que comenzó como un carrito de venta de lomitos y lloripanes y hoy es uno de los comedores más concurridos de la ciudad. Esto empezó con un carribar. Este terreno se compró cuando no existía nada de esto todavía. Ni siquiera había proyectos. ¿De hacer la costanera? De hacer la costanera, sí. Ah, ya era de ustedes. El terreno sí lo compramos. ¿Viven cerca de acá? A dos cuadras. Así que de anterior a hoy es algo increíble, impresionante lo que cambia. Bueno, precisamente eso es lo que te quería preguntar. Ustedes que son del barrio, que tenían este terreno comprado, ¿pensaban que este terreno podía valer lo que vale hoy? No, no, jamás. Jamás, jamás, porque esto es algo familiar, que se compró en familia y se proyectó un carribar en familia y seguimos en familia y en la lucha diaria de que nunca imaginamos que íbamos a llegar a esto. Es algo espectacular. Progresaron muchísimo, han ampliado. Es que es el... El lugar elegido de la gente, me parece que es hoy. El lugar elegido de la gente. Es un lugar espectacular. La gente acá viene, se sienta y se queda horas sentado. No se quiere ir, no se quiere levantar. Disfrutar de este lugar, ¿no? Disfruta de lo fresco, de la vista, de la gente. Es muy lugar, muy, muy lindo lugar. Bueno, y la gente que pasa por acá realmente caminando también es increíble. Sí, muchísima gente, a toda hora pasa gente caminando. Asimismo, dialogamos con el dueño de un kiosco que se instaló hace poco más de un año en el sector. Y ahora un año y medio más o menos, sí. ¿Cómo se trabaja? Y regularmente bien, en verano, en verano anda todo muy bien, en invierno medio como que afloja, pero en verano la costanera, usted lo ve, es... Mucho movimiento. Mucho movimiento, gente, primavera, planta, gente caminando, corriendo. Bien, bien. ¿Qué significó precisamente este cambio de la costanera así para ustedes acá? Significó mucho, mucho para nosotros. ¿Usted ya tenía en este lugar, Pablo? Sí, nosotros este lugar lo teníamos, este terreno lo compré y acá no había nada. Acá estaba la costanera, después edificamos y con el tiempo se fue haciendo y poblando lo que se ve. La verdad que tendría que hacer un monumento al señor intendente por la gran ayuda que me dio por la costanera. Gracias. Gracias.